Mi nombre es Karen Manowska y yo conocí su oportunidad gracias a mi hermana Ricardo, y a nuestro líder, a nuestro mentor, yo realmente agradezco esta empresa, porque además de darnos salud nos ha dado otras cosas, también nos ha ayudado a cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, y esto nos ha hecho ser mejores personas, el sistema educativo nos ha ayudado bastante a afrontar problemas familiares, otros problemas que tenemos en la vida, y también estamos logrando tener nueva mentalidad, conocer más, relacionarnos con las personas, hacer amistades, y aquí encontraron una gran familia que es la familia de Vicente, que siempre está contigo en las buenas y en las malas, y más que simplemente una empresa, para mi esto es una familia, y mi hermana que es la que nos presentó esta oportunidad, nos ha ayudado bastante a mi, a mi hermanito y a toda la familia, y yo agradezco a esta empresa porque nos está ayudando a cambiar y a mejorar cada día más, gracias. Aplausos Vamos a dar un aplauso a Norma que nos presenta, guancayito, vamos guancayito, un aplauso para guancayito. Aplausos Familia de Vicente, buenos días. Buenos días. Bien, doy gracias a Dios por esta oportunidad, por estar junto con ustedes. Mi nombre es Norma Huancayispe. Yo vivo en Huancay, pero natural de nacimiento soy de Puno, pero más allá de Puno todavía, me vine a cambiar la vida o buscar otra oportunidad por Huancay. Pero resulta que ni en Huancay yo no encontré. Pero en eso se me presenta de Vicente gracias a una hemorragia que tuve. Y entonces, ahora estoy junto con ustedes, compartiendo. Lo único que doy gracias a Dios por esta oportunidad que de Vicente se me presentó en mi camino. Uno, lo que es salud. Dos, lo que es la libertad financiera que muchos desconocemos. Muchas veces, como mamá de casa, como madres de familia, como padres de familia, a veces queremos dar lo mejor a nosotros. ¿No es cierto? Entonces, pero con lo que trabajamos de sol a sol, no podemos dar lo suficiente, lo que es la calidad de vida. Entonces, yo quise darlo eso. Yo soy mamá y papá para mis hijos y yo me casé con DXN y DXN me da todo a mí. Entonces, ¿ahora qué hago? Es compartir con todas las personas que yo encuentro. Una de personas negativas, personas positivas. Y a las personas negativas tengo que tratar de que entiendan como alguien alguna vez tuvo esa paciencia y de hacerme entender a mí también. Recuerden que nadie, los que estamos aquí, han aceptado en una. ¿O sí? No. No, ¿verdad? Yo era una persona totalmente negativa. Una persona que yo no creía. O una persona que suele decir, ver y creer, así como los cielos. Pero lo que yo he entendido en esta compañía es que a largo plazo ibas a tener una calidad de vida. Y que nunca más iba a trabajar. Es simple y sencillo. Entonces, ahí es donde he aprendido a educarme. Gracias a nuestro líder, lo que es el Dr. Niel, yo le agradezco bastante a él y él me ha formado eso con una cosa, carácter. Este carácter lo que me ha formado es tener personalidad, coraje, fe, entusiasmo, carisma. O sea, todo. TXN es la universidad que tanto soñé ser otra persona, tener otro tipo de pensamiento, todo. Y ahora soy otra persona. Por eso es que yo les invito, sin caso, que hay personas que por primera vez vienen es muy cierto que no van a poder creer. Y muchos dicen, estas personas que dan testimonio son preparados. Mentira. Están pagados. Están pagados. Y eso es falso. Cada persona da conforme a lo que pasó su experiencia. Cada persona tiene testimonio conforme a lo que ha pasado. Así sea gastritis, así sea colesterol o enfermedades leves. Hay personas que aquí vienen por salud. Hay personas que vienen por finanzas. Y hay personas que vienen por libertad de tiempo. Trabajan, tienen salud, puede ser. Pero la mayoría no tienen tiempo. No hay cuando que puedan disfrutar de su tiempo, del dinero o la vida que ellos viven. Entonces, yo no estoy viviendo ahora eso. Me voy de viaje. Al inicio, mi primer robasueño era mi mamá. Mi mamá. Porque en el tropiezo tuve un tropiezo que nadie se lo puede esperar. Y mi mamá me dice un día, tú mentira, te metes ese negocio. Tú te has metido por vaga, por ociosa o por el hombre que se me presentó en mi vida. Por esa razón estuve en esta compañía. Pero yo tenía en mi mente que no era eso. No era cierto. Sino que simplemente en mi mente lo tenía. Voy a demostrar a mi mamá que eso es el ramo. Y entonces, ¿ahora qué hago? Ahora mi mamá me dice, mi hija, anda, vaya, trabaja. Así me dice, no. Mamá, yo no trabajo, sino me estoy divirtiendo, viajando, compartiendo, todo. Le digo así. Tengo mi bebé de dos años con cuatro meses. Y ahorita está en Moncayo. Estoy tranquila porque con mi bebé yo converso. Me dice, mamita, así. Y es un niño independiente, es producto del producto. Él no se enferma de cualquier mal, nada. Él puede andarse así con polito, descalzo. O si a él no le gusta, ponerse en mis zapatos y está en la casa. Se quita, y así, descalzo. Me gusta así. Y anda con polito, y eso como yo hace frío. ¿Ya? Y pero mira, ni le da gripe, ni le da dos. Por último, mi niño toma tres, cuatro horas al día. Nunca ha probado leche. Nunca se me ha enfermado. Es un niño saludable. Gracias a los productos de Vicente. Por eso es que estoy muy feliz. Y así que les invito a que podamos seguir fomentando lo que es salud, riqueza y felicidad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.